Amstrad ha creado el ordenador familiar. Un completo equipo con monitor y un solo cable, ideal para trabajar en serio, ayudar en las tareas de la casa. Y para los chicos, un gran compañero de estudios y de juegos. Su precio, increíble. Con cassette 59.900 y con unidad de disco 84.900. Ordenador familiar Amstrad. Uno más de la familia.